Los grupos de infectados aumentan a gran velocidad y ha sido registrado en numerosos casos de ataques a otras personas. Por el momento se desconoce la procedencia del virus que está desarrollando estos síntomas, aunque se contempla que pueda tardarse de un ataque bacteriológico. Aconsejamos prudencia. Escucha bien lo que te voy a decir. Mira debajo de la cama. Levanta con cuidado la alfombra. Tengo muy mala fama. Y habito en cada sombra. Si te quedas dormido, encerrado en tu habitación, cuando haya oscurecido, llegaré con hordas de terror. Tendrás que estremecerte. Con cada rumor quedo. Muy pronto iré a verte. Si es que acaso tienes miedo. No. No. ¡No! ¡Suscríbete!